Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo La Ciguanaba, tres relatos reales de terror. En el año 1995 Carlos regresaba del trabajo cansado y muy acalorado decide ir a tomar un par de cervezas con amigos. Mientras las botellas se iban amontonando en la mesa donde estaban, uno de sus amigos empieza a narrarles una historia sobre una mujer de blanco, la cual tiene una silueta muy hermosa y amativa. Lo único extraño de ella es que no mostraba la cara, ya que la solía esconder con su largo cabello. En fin, él empieza a contar que estas se sentaban a banqueta fuera de una lechería que estaba cerca de la casa de Carlos. Él contaba que se aparecía en ese lugar todos los días pasada la medianoche. Y a todo aquel que pasaba le pedía que le comprara un refresco, porque ella tenía mucha sed. Les pedía que la acompañaran a una tienda que quedaba cerca de un barranco para que se lo compraran. Y al que se atrevía a seguirla nunca volvía a aparecer. Todos empezaron a reír del amigo de Carlos ya que lo tachaban de mentiroso. Pasado un lapso de tiempo ya eran cerca de las once y media de la noche, cuando todos ya servidos de tanta bebida decidieron irse a sus casas. Salen todos juntos a pie. Uno a uno los amigos de Carlos fueron llegando a sus casas, hasta que él se quedó solo. Para llegar a su casa él tenía que pasar enfrente a la lechería donde su amigo le contó sobre la hermosa y misteriosa mujer. Él al recordar la historia ríe, pero a lo lejos ve a una mujer de blanco con una silueta hermosa que le hacía señas. Carlos comenta que fue como si lo hipnotizaran, ya que no pudo resistirse para ir a hablar con esta mujer. Al acercarse a ella no le muestra la cara ya que su hermoso y largo cabello lo cubría por completo. Esta dice, buenas noches caballero. Estoy perdida y no tengo dinero, sería tan amable de comprarme agua o un refresco. Es que estoy muy sedienta. Carlos sin titubear le dice, ¿qué hace una mujer tan hermosa como usted a esta hora de la noche en este desolado lugar? Ella dice, mi familia me acaba de sacar de mi casa porque perdí a mis hijos. Conozco una tiendita no muy lejos de aquí. Sería tan amable de acompañarme y comprarme agua por favor. Él se conmueve por la historia de la mujer y decide acompañarla. Carlos tambaleante por la bebida caminaba detrás de la mujer pero esta no le hablaba. Él solo recuerda haber escuchado que esta iba sollozando como que hubiera estado llorando por un largo tiempo. En ese momento observa a la distancia un carro que venía en dirección a ellos. Carlos levanta la mirada y ve como el piloto le hacía señas para que se alejara de la mujer, pero Carlos no le entiende. Ellos siguen avanzando como a una cuadra antes de llegar a la tienda. Cuando aparentemente el mismo carro viene de frente hacia ellos, el conductor enciende las luces altas enfocando a la mujer. Mientras tanto Carlos visualiza a la mujer y se da cuenta que su cara no era de humano, sino de un caballo viejo y calavérico. Al ver esto Carlos se asusta tanto que ni toda la cerveza que había consumido lo mantendría ebrio. Este empieza a gritar y a correr para alejarse de esta criatura. Todos los vecinos que vivían cerca de Carlos podían escuchar cuando este pasaba corriendo y aquí iba gritando desesperadamente. César, Mario, Alberto y Jaime salieron del trabajo temprano. Ellos irían a festejar a la ciudad de la antigua Guatemala, un lugar conocido por sus historias fantasmales y tradiciones. Al llegar se dirigieron a un bar a tomar unos tragos. Se divirtieron, bebieron, bailaron y gozaron. El único que no pudo beber fue Mario ya que él era el conductor designado. A este no le importaba porque no le gustaba embriagarse. Poco a poco la gente se fue retirando del lugar. Al darse cuenta solo ellos tres quedaban allí. Entonces decidieron retirarse. Subieron al carro de Mario y emprendieron el viaje de vuelta a sus casas. El camino estaba oscuro y solitario. En ese momento Mario observa que una mujer de blanco con hermosa figura con un largo pelo negro, tan largo que le cubría toda la cara, estaba parada al otro lado de la carretera. Esta empieza a hacerle señas para que se detuvieran. César y Alberto dicen, Mario, estaciónate, veamos qué quiere la señorita. Mario les dice que no parece ser buena idea, pero ellos le insisten y Jaime dice, estaciónate. Además se ve que es muy hermosa. Mario detiene el carro a la par de la misteriosa mujer. Y César, el que iba al lado de Mario, le dice, Buenas noches señorita, ¿acaso necesita ayuda? Ella dice, buenas noches, me podrían llevar con ustedes. Es que mis amigos se olvidaron de mí y me abandonaron aquí. Alberto que iba sentado atrás del automóvil con Jaime dice, ¿cómo pudieron abandonar a una hermosa mujer como tú? Él abre la puerta trasera y la deja entrar. Esta mujer se sienta a la par de él. Ya que ellos iban ebrios, Alberto empieza a enamorar a la mujer. Todos los demás iban callados. Jaime voltea a ver a la mujer y de pronto se queda paralizado y empieza a llorar muy silenciosamente. Alberto no se percata de esto y éste le agarra la pierna a la mujer. En el momento que éste intenta besarla, ella se descubre la cara y se puede ver que no era humana, sino una cara de caballo esquelético y muy viejo. Alberto empieza a gritar. Mario mira por el retrovisor y al ver la cara de la mujer casi pierde el control del automóvil. Todos empiezan a gritarle a Alberto, ¡bajala, bajala, bajala! Él empieza a forcejear con la mujer quien lo aruña en un brazo. Jaime sigue petrificado ya que él fue el primero en darse cuenta del rostro de esa criatura. César se da la vuelta y como puede ayuda a Alberto para abrir la puerta y empujar a la criatura fuera del auto. Mario sin detenerse acelera el auto y observa el retrovisor y se da cuenta que la criatura ya no estaba en donde la aventaron. Tuvieron que llevar a Alberto al hospital porque la criatura lo había aruñado muy profundamente. Después de un tiempo estas heridas no le sanaban, siempre se le infectaba y tenía que limpiar muy seguido. La madre de este preocupado lo lleva a una iglesia y el padre al escuchar su relato le limpió las heridas con agua bendita y le dijo que tenía que llegar tres días seguidos para que le hiciera este procedimiento. Al pasar el tiempo las heridas de Alberto sanaron, pero estos cuatro amigos nunca olvidaron el encuentro que tuvieron con Asiguanaba. Alfonso era un joven trabajador, pero como a cualquier hombre de su edad le gustaba salir a divertirse con sus amigos. Una noche, él se juntó con sus amigos y fueron a tomar a la cantina más famosa del pueblo. Ellos se sentaron en una mesa que estaba en el rincón. Este lugar tenía una luz muy tenueva y por eso el lugar parecía muy lúgubre. Al pasar las horas uno de ellos le dice a Alfonso, Alfonso, y avisa a la muchacha que está en la mesa de al lado. Creo que te está observando. Alfonso voltea a ver y se da cuenta que efectivamente había una mujer en la mesa de al lado. Se veía que tenía una figura muy hermosa, pero el pelo no dejaba ver su rostro. Los amigos de Alfonso lo presionaron para que vaya a hablarle. Este nervioso se levanta y camina hasta donde se encontraba dicha muchacha. Él le dice, buenas noches, ¿cómo está? ¿Puedo acompañarla? Ella dice, claro que sí. Ellos hablan por un rato pero en ningún momento esta le muestra la cara. Después de unos instantes ella dice, ya tengo que irme, fue un placer. Alfonso, ebrio y cegado por la aparente hermosura de la mujer, le dice, yo la acompañaré a su casa. Ella acepta y estos empiezan a caminar. No hablaron mucho en todo el camino hasta que llegaron a una casa muy bonita. Parecía una casa del tiempo colonial. La mujer agradecida con él lo invita a pasar. Alfonso sin titubear acepta la invitación. Este entra en la casa de la mujer y observa que los muebles de la casa eran muy antiguos. Se da cuenta que en la casa parecía como que el tiempo nunca pasó, ya que ni luz eléctrica tenía. Todo estaba alumbrado con candelas. La mujer actuaba de una forma muy extraña. Esta caminó hacia una esquina de la casa, dándole la espalda a Alfonso. Este emocionado al estar con una mujer hermosa en su casa, camina y abraza a esta por la espalda. Al tratar de tocarle la cara se asusta ya que no era una cara humana. Esta tenía una cara como de caballo. En ese momento la criatura trata de agarrarlo. Forcejearon por unos minutos. Al fin la mujer lo soltó y Alfonso rápidamente huye pero la puerta está sellada. Este empieza a rezar la primera oración que se le viene a la mente. La mujer empieza a acercarse a él. De repente, este asustado y desesperado grita, Dios mío ayúdame. En ese momento se abre la puerta y puede huir. Alfonso llega a su casa casi pálido por el susto. Este no puede dormir en toda la noche. Al día siguiente Alfonso se dirige al trabajo pero este cansado por no dormir. No se dio cuenta que iba por el camino que llevaba a la casa de la criatura. Pero cuando se acerca se da cuenta que en el lugar donde se suponía que estaba dicha casa. Estaban los restos de lo que parecía ser una casa muy vieja de la época colonial. Este asustado, desconcertado, se va de ese lugar y desde ese momento nunca volvió a beber. La Ciguanaba. Tres relatos reales de terror. Gracias.